Amigos, bienvenidos con el señor del noveno círculo, mejor conocido aquí en la tierra como Radioactivo, uno de tantos canales que no aportan absolutamente nada a nuestro existir, y sin embargo aquí andamos diosiosos perdiendo el tiempo viendo nuestras vidas pasar sin ningún sentido. Hoy los congrego para hablar de puras animaladas, pues ¿de qué más? Ya ven que aquí no somos fans del espectáculo, pero sí del chisme. Cuando me hicieron llegar el video de Alejandra Guzmán, de inmediato me puse en posición de loto, hice tres respiraciones profundas y pensé, ahora que hizo esta pinche viejo renda, intentaré mantenerme positivo, pero a los pocos segundos ya había fracasado en mi intención y empecé a rabiar destruyendo todo a mi paso, pues a pesar de que este video ya tiene varios años, por su contenido en estos días cobró relevancia nuevamente. Como ya lo dije, se trata de la dama destacada en el arte de cometer idioteses, Alejandra Guzmán, sí, efectivamente, esa pinche vieja doña tragedias, ya ven que su vida son puros pedos y con diarrea. De inmediato mi público más observador me corregirá, pero radioactivo porque hablas de Alejandra Guzmán y pones fotos de Lin May. Por favor chicos, véanla bien, es la Guzmán, solo que ya también le entró al club de las caras grumosas y atrofiadas y ya nadie puede ayudarla. Bueno, ya ni las mascarillas del lodo le hacen y ya ven que esas son muy bondadosas y efectivas para el cutis. Fue durante uno de sus conciertos donde estaba atormentando a todo el mundo con sus monstruosidades y no me refiero solo a su horrenda carota, no, sino a su insoportable repertorio musical. Para suerte de mucho su ópera ya estaba en el acto final, en el punto cumbre, y mientras ella interpretaba su número estelar, sorpresivamente que aparece en el escenario una espontánea, una inadaptada, frenética y desquiciada mujer, misma que echaría perder el mágico momento. Ya ven como hay fans de testarudo, son aferrados como fabiruchis al garrote. Y la Guzmán, completamente abandonada de la mano de Dios, dejó de cantar para empezar a ladrar, pues que se encabrona, ujujuy. De por sí ya ven como es de amargada la vieja, siempre está emputada, mandando la chingada a propios y extraños. Está bien que la menopausia ya la invadió, pero eso fue desde hace como 20 años ya que se relaje. Total que el momento fue un tanto raro y confuso, pues se ve que la Guzmán la asustó del factor sorpresa, pues no vio venir a la fan. Y a su vez la fan, se espantó también cuando tuvo a la Guzmán de cerca, pues con esa cara que es considerada deformidad humana, hasta el más valiente se sacaría de onda y se echaría a correr, hay que ser honestos. Lo que muchos internautas mencionaron en redes sociales, es que la Guzmán se puso como energúmeno debido a que la entrometida seguidora le tocó las chichis, y yo no sé por qué se encabrona, así de todos modos son falsas sus boobies de silicón. O sea, ya no deja que la toquen, pero sí dejó que tocaran a su hija y que a tener tantita madre, carajo. Lo que vino después ya fue puro show, fanfarronería y fantochismo, donde la Guzmán tomó posa y actitud de agárrenme si no le rompo su madre. Y claro, con equipo de seguridad y varios guaruras, cualquiera es valiente, hablador y echado al frente. Pero se ve que sola, en una confrontación física, en un tiro mano a mano es menos que inútil. Se me hace que es de las que dicen, yo no me voy a rebajar a pelear. Puta, todos conocemos una de esas. Y más que la cantante ya va para 60 añotes, pincha abuelita rock and roll, al primer empujón se va a ir de nalgas como mi Adame. Y otra vez va a tener que ir a que se las arreglen, qué necesidad hay de eso, pero ella no lo entiende. Ya ven que se le andaban pudriendo las nalgas por sus operaciones y las chingaderas que desinyectaba para ver si algo se le levantaban. Ya se nos andaba muriendo, incluso dicen que en el quirófano ya había visto la luz al fondo del túnel. Y que vio pasar la película de su vida en segundos y no, no le gustó. ¿Y cómo le va a gustar si su vida son puras pendejadas? Total que la libró, le mocharon los pedazos podriditos de nalgas. Y quién sabe con qué le rellenaron después. De hecho, vive con secuelas de ese bochornoso episodio. Su cavidad anal le quedó ya nada densa y maleable, ya no aprieta pa' ni madres. Es más, dicen que cuando va al baño ya ni esfuerzo hace. Y aún así se quiere andar peleando que no chingue. Pero en su mente nublada por el alcohol y las drogas que durante la mayoría de su vida consumió, la hacen actuar de una forma maniático esquizofrénica, de fantasmas y enemigos por todos lados. Peligrosamente ignorante y salvaje, dicen que desde niña fue así, y yo creo saber el por qué. Pues aunque muchos aseguran que fue criada con lo mejor, e incluso con muchos lujos. Y sí, pero sobre todo con lujo de violencia. Ya ven cómo es el pinche viejo cerdo de su padre que la traía puro chingadazo y arrebatándole las últimas migajas de inocencia, pues si en público le plantaba unos besotes de lengua, imagínense lo que le hacía cuando nadie lo veía. Entonces por eso la vieja está perturbada y su demencia fue progresiva, al grado que mírenla cómo esté en la actualidad, las decisiones que toma, los juicios y actos disparatados en los que regularmente esté involucrada por sus arrebatos. Siento pena por la próxima o el próximo fan que se atreva a acercársela a la loca esta. En vez de que esté agradecida, pues díganme ustedes con sinceridad. Si la Guzmán es una artista o persona digna de admirar, para mí es una artista medianita desde cualquier punto de análisis, y como persona mejor me hablemos. Por el bien de mi hombría, jamás iría a uno de sus conciertos, y cada que la anuncian como la rockera Alejandra Guzmán, es como si me dieran un patadón con botas de casquillo en los meros aguacates, pues es una grave ofensa para el rock que así la mencionen. ¿De dónde sacan o se les ocurre que esta chingadera canto toca rock maldita maldita sea? Por eso y por más, Alejandra Guzmán ocupa uno de los primeros lugares en mi lista de odios, pincha vieja histriónica agrandada y estúpida. Total que al final el incidente terminó con saldo blanco, incluso la fan se llevó de regalo, como un bello premio de consolación al pandero de la Guzmán que amablemente le aventó para que lo conservara, como un bonito recuerdo de esa noche fantástica. No, la verdad es que se lo arrojó la culera con las más peores intenciones, pues de una u otra forma le quería romper la cara, el hocico, lo que se pudiera. Pero como es pendeja hasta para eso, se quedó muy lejos de atinarle, y ahí se quedó el pinche pandero todo abollado entre el público. Un acto de maldad que solo pudo ser posible gracias a Alejandra Guzmán, que si usted es uno de los que están en desacuerdo con el actuar de la disque rockera y quisieran verla recibir un digno castigo por la ferocidad de su acto, no se preocupen. Traer consigo esa aterradora cara viéndose diario al espejo es una de las máximas penitencias, y yo pienso salvo su mejor opinión, que con eso es suficiente, pues al final la fan, la mujer esta que se atrevió a invadir el espacio de la cantante, solo se fue herida de maldiciones, pues la Guzmán se lamentó y se la rementó en infinidad de oportunidades. Por cierto, no sé qué clase de demonio le habrá dejado así la cara, pero me encantaría saludarlo. Amigos, como siempre les hago la más cordial invitación a que de este tipo de periodismo aprendamos algo y tomemos lo mejor. Por ejemplo, yo nunca, sin importar las dificultades, jamás me porturritante ni ofensivo con mis seres queridos. Quita ti cállate hijo de la chingada que estoy haciendo un video. Perdón, es que se atravesó por acá mi sobrinito. ¿Qué les estaba diciendo? Ah sí, que todos nos hemos topado alguna vez con una pinche loca de esas. Y por otro lado, los fans obstinados son como abejas que pican. En fin, antes de retirarme quiero mandar unos saludos para todos aquellos que con su bondad siguen logrando que en mi frigorífico no falte festiví burbujeante cerveza. Gracias por sus nobles corazones a mi amigo León Alfaro, para mi mejor amiga Rosa Martínez, Ariadna LR, saludos para Mikey Hill, Ana Rodríguez, saludos también para Andrea Sanders, para Yossi, Sol Quintero, Alcantz, John Starr, para Pedro López Peralta, Miguel Ángel Arrieta, para mi amiga Álvarez Rocío 82, Adiel Coral, René Granados, Ben Guillén Corona, para Soy Sobreviviente, para la bella Miriam Ramírez, para Lilia Saavedra Trejo, Mario Gatica, para Olala, para Siru, Yulibet L, que no falla, ya mejor me debería adoptar Yulibet, igual él es algo más barato, para Leslie Juárez y por último y no menos importante, Daniel Vargas. No se imaginan cómo me pongo con cada una de sus aportaciones. Debería de subir un vídeo de cómo me empedo y pierdo la cabeza gracias a ustedes. Amigos, me largo de aquí, no sin antes enviar mis más impetuosos y toscos besuqueos justo ahí, en el vehículo de los desperdicios. Saludos y hasta la próxima. Gracias.